Este proceso empezó a pasarme factura por fortuna levemente. Algo normal que yo le mando a él es caldo o de costilla o de pollo o arepa, que le gusta mucho la arepa con huevitos al gusto. Ahí nos vamos a la media mañana que siempre le mando una fruta. Un almuerzo normal, carnecita a la llanera que siempre va a conseguir, papa, plátano o yuca y un plato de vegetales. Siempre aderezado con vinagre blanco o vinagre de manzana, cebillitas de chía y de tomar agua o agua con limón, que es lo más fácil que va a encontrar ahí. Hacia la noche sí me gusta mandarle caldito de hueso o huevitos revueltos con champiñones, con tomate, con cebolla, con espinaca, que son comidas que te van a dar saciedad, pero no te van a aportar tanta energía para irte a dormir. El cambio lo noté inmediatamente. Yo estoy vistiendo con ropa que no me ponía ya porque no me entraba. Entonces, y se siente saludable. Cada que el asesor me manda la lista a la semana, mi esposa va y compra todas las hojitas necesarias para esas páginas de los vegetales. ¿Le gustaban las ensaladas? No, 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 no. No soy amante de las ensaladas, pero me las como. Entonces, todo es un proceso que ha ido engranando en grupo y no sufro. En los viajes busco la posibilidad. O sea, hay varios hoteles que a mí me conocen y yo, si tengo que tomarme el té verde, yo mando a conseguir, pido el favor de conseguir los ingredientes para el té verde y me los tomo como es. Pero venía pensándolo desde que la pandemia me apurrió a mí como paciente. Prometí no volver a tomar, incumplí y me sentía muy mal de no haber cumplido en gratitud. Entonces, después de esa pea que me pegué en el Festival del Arroz de Agua Azul, juré, juré, no probar un grado de alcohol. ¡Para esto, no! ¡Qué aplaudido, Walter Silva! Cuenta. Frank Solano está recio. ¿Qué tal esto? Walter Silva es un hombre que puede medir unos 68 tranquilamente, lo hemos tenido aquí, lo admiro profundamente. Pero esta decisión es más admirable todavía. Para poder dedicarle la vida a la música, ya aparece modelando. Ah, no, ya te dio el síndrome del recién adelgazado. No. Comienzan a posar. No, pero... Vamos a ver en chicles. En chicles y en TikTok mostrando. Aquí hay que tener algo muy presente y es que el maestro tuvo COVID. Sí, la salud. El maestro tuvo COVID y le pegó bien duro. Entonces, esto no se trata de estética. Esto es meramente de salud, señora. No, pero también ayuda la estética, Mari Méndez, y mira que, por ejemplo, dejar de corroborar el marrano frito, es que allá ellos hacen el marrano todos los fritos. ¿Tú sabes que la salud de una persona está medida por la circunferencia de su cintura? Yo no tengo cintura, Mari, pero gozo de mejor salud que tú. ¡Ve, qué bueno! ¡No, ya, ya! Que eso no son ustedes dos, a ver. A ver, lo de la estética es una consecuencia del trabajo que necesita hacer, pero es que todos los artistas, y lo sabemos, cuando se van a subir a un escenario tienen que estar muy bien de salud. ¡Muy bien de salud! Yo tengo una pregunta. Exacto. A ver, es una pregunta... A ver, a ver. Sobre nutrición. Ajá. El licor no viene siendo entonces una dieta líquida. Indiscutiblemente dieta líquida, pero las dietas líquidas también agregan calorías a tu cuerpo, cariño. Y pues tú no puedes estar borracho todo el día, aunque bueno, el daño no te haría. Ahora sí, en serio, en serio, el aguante de una persona como el maestro Silva para cantar y para moverse depende de su estado físico también. Eso lo acaba de decir, Giri. Y el estado físico, sin duda, tiene que ver no solo con la dieta, sino con que se mueve y hace ejercicio. Con las patitas que están tomando al aire. Sí, señores, tienen que tener suficiente capacidad pulmonar, tienen que entrenarse caminando y cantando, bailando y cantando. ¿Cómo le pareció a usted? Son tantas cosas, pero maestro, muy orgullosa de usted. Sí, muy chévere. Muy orgullosa de usted. La chancla que habla. La chancla que habla. Gracias por ver el video.